Margarita Margarita Miren su cereza y Margarita Yo no vivo sin tu amor Yo no vivo sin mi Margarita Nosotros ya soy Margarita Miren su cereza y Margarita Yo no vivo sin tu amor ¡Oye! Digámosle ahora porcaria Porcarita, pero porcarita Digámosle ahora porcaria ¡Ya mira 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 mira! ¡Dígamosle ahora porcaria! Olé, 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 olé Digámosle ahora porcaria Llegó la Bartolera ¡Oh! ¡Oiga! 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 Allá viene Bartolera Penicela más Bartolo Allá viene Bartolera Penicela más Bartolo No importa que sea trapero No tanto me deje solo No importa que sea trapero Que el castor tan mal no me deje solo Supongo el scoldero Componiendo de Barrera Por eso es la hostia No importa que sean traseras, no tal no me dejes sola, no importa que sean traseras, no tal no me dejes sola. ¡No te james, no te james! ¡Aguá! ¡Vámonos! ¡Bien, baile! ¡Bien, baile! ¡Bien, aplausos! ¡Bien, aplausos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!